Mira, enséñale un par de números con audacia. El mundo es de los audaces. Y de los pillos como tú. ¿Qué pasó? ¿No encontraste trabajo en otra parte? No. ¿Y el niño debe comer todos los días? Mira, no me importa tu vida privada. ¿Cómo te llamas? Todo el mundo me llama Peggy. ¡Oh, genial! La última Peggy que trabajó conmigo tuvo mucha suerte. Pero se casó. Necesito trabajar. Empezarás ahora. Mira, tú la presentarás como una vedette norteamericana que se salvó de la guerra de Vietnam. Sí, eso atraerá mucho público. Pónganse de acuerdo ustedes. Peggy. Peggy. Suena más bonito que Colorina. Peggy una norteamericana con acento argentino. ¿Crees que vas a poder reemplazar a Colorina? ¿Quién sabe? No, pues párate, muévete. Bueno, comenzarás con un bolero muy sencillo. ¿Puedo hacer carrera? Y Lusa. ¿Sabes cuántos años llevo en esto? Hay una sola carrera que te debe preocupar. Cuando te empiezan a salir las arruguitas. Pero soy muy joven. ¿Y qué crees que yo no lo fui? Aquí ganarás poco. Porque los años te los cuentan por dos. Y no olvides que te lo advertí. Bueno, vamos. Te voy a enseñar a mover en un escenario. ¿Qué edad tiene tu hijo? Dos años. Bueno. Todo sea por él. Lo principal es... ¿Elegancia? Elegancia. Cadencia. Sentirte segura. Atractiva. Mujer. Tú insistes en entrar en esto y Colorina ya se fue. ¿Cuál de las dos tendrá la razón? Me gustaría saber la respuesta. No me importa que se haya sentido bien. Hay que tomar las medicinas hasta que el doctor dé otra orden. Eres odiosa. Lo sé. Pero la cuido. Bueno. Ahora cuéntame. ¿Quién es Adela y a dónde mandará a Colorina? ¿Qué? Tuve que hacerla mi cómplice porque no podía hablar cerca de la señora Ana María. No vale la pena que se preocupe por ello. ¿Quién es Adela? Una amiga que quise mucho y que está en Hermosillo. No nos vemos hace años. Es posible que Colorina pase a verla. Supe que la policía la buscará y por eso la previne. ¿Y por qué ayudaste a Colorina? Porque si usted no le da hijos al señor Gustavo Adolfo, no habrá otros en la casa. Y ahora váyase a dormir. Me dejaste tan intrigada como antes. Es mejor. Confío en que no le dirá nada de la llamada a la señora. ¿A Ana María? Claro que no. ¿Está Gustavo Adolfo en la biblioteca? Sí, con el joven Iván. ¿Con mi hermano? Seguramente discutiendo. Acertaste, querida. No me gusta que discutan. Ya llegó el joven y yo me retiro. Buenas noches. Gracias por atenderla, Ana. Es una satisfacción. Con permiso. Qué extraña mujer. Siempre tan severa, cortante en sus respuestas. Y en el fondo... Es una gran mujer. Y no sé si te habrás dado cuenta... ...que es la única en esta casa, y creo que en el mundo entero... ...capaz de dominar a mi madre. Sí. A veces me he preguntado por qué. Porque lleva muchos años en la casa. Y lo hace todo. ¿Te parece poca razón? ¿A ti? Yo no veo ningún misterio en ello. Pero no quiero hablar de Ami, sino de tu hermano. Y como presiento que más tarde o mañana... ...va a inventar una historia... ...prefiero que tú estés enterada. Mira. Quiero que lo leas. Gustavo Adolfo. ¿Le prestaste dinero? No. Falsificó mi firma. Ya te contaré todo con más. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! Creo que después de muchos años... ...por primera vez voy a leer mi horóscopo. Ay, no, no vale la pena, don Guillermo. Dice que era usted de un viaje y que... Ah, pero tú... ...tú también. ¿Qué le pasó a mí? No sé. Solo me dijo que lo atendiera. Gracias. Ya estoy atendido. Déjame ver. Sí, don Guillermo. Voy a pedir que me manden el horóscopo un día antes... ...y en sobrelacrado. La señora me mandó a llamar. Es muy temprano. Voy a llamarla. Tome, tome asiento, por favor. Gracias. Voy a ver si la señora baja enseguida. No tengo prisa. Puedo esperar. ¿Todavía sigue en su pesquisa? Sí. Tengo algunos informes para la señora. Y vale la pena... ¿Qué, señor? Seguir buscándola. ¿Para qué? No sé las razones. Solo me pagan para encontrarla. ¿Tiene alguna idea de dónde puede estar? De una cosa estoy seguro. Se fue de México. Lo felicito. Buena conclusión. Así trabajamos nosotros, señor. Va a tener que esperar un momento. La señora no bajará todavía. Esperaré. Acompáñenme, por favor, a la biblioteca. Le serviré un café. Con su permiso. Cómo no, usted lo tiene. ¡Ah! Lindas flores, ¿eh? Sí, me encantan. ¿Oí llamar a algún vendedor? No, no, no. Es el detective que contactó a Ana María. Todavía sigue buscando a colorina. La señora es muy obstinada. A mí. ¿Por qué no tratas de convencerla de que todo es inútil? ¿Y tú? ¿No tienes valor para hacerlo? A mí. Perdón. No debí decir eso. Es inútil, Guillermo. No entenderá. ¿Por qué no? En el fondo tienes razón. Yo hablaré con ella y te prometo que dudaré. ¿Puedo dudar de tus promesas? No. Esta vez, no. A mí. No vas a perdonarme jamás. Perdoné hace muchos años. Lo que cuesta es olvidar. Y un día lo olvidaré todo y hablaré. Quizás hablo demasiado. No, no, a mí, no. Ya no vale la pena, no. ¿Por qué no? No. Porque cada uno lleva su castigo, a mí. Y estamos ya demasiado castigados. Yo hablaré con ella. Créeme, esta vez no me faltará el valor. Te lo juro. Las mismas palabras de entonces. Y no se cumplieron. Esta vez, sí. Ana María tendrá que desistir de buscar a Colorina. Tendrá que olvidarse de Colorina y del niño para siempre. Bien, lo he hecho venir porque tiene usted que viajar al norte. Estoy segura de que ahí va a encontrar a la Colorina y a mi nieto. ¿En dónde, señora? Casi estoy segura. Que se encuentra en Hermosilla. Hola. Hola. Ay. ¿Quién es el diablo? No, Peggy. Peggy. ¿Qué quieres? Darte las gracias. Las gracias. ¿Por qué? Ay, qué horas son. Porque anoche me ayudaste. Y gracias a ti el público me aplaudió mucho. Son las once y media.